Tu arte es una, tu sueño es un senso Y alegre y valida Pensando así, diciendo así Y al cabo, si te lo entiendo Tu arte es un sueño, tu sueño es un sueño Tu arte es un sueño, tu sueño es un sueño Tu arte es un sueño, tu sueño es un sueño Y alegre, también soy tu alma A la luz de ti, a la luz de ti A la luz de ti, a la luz de ti Y alegre, también soy tu alma A la luz de ti, a la luz de ti Y alegre, también зайإísない Tu arte es un sueño Y alegre, también hay Mis casa, aunque mi cuerpo es un sueño Su7 g9 Su7 g9 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!